¡Hola! ¿Es Cabo el...? ¡Estoy así! ¿El bate? ¡Oiga mi Cabo! ¿Y cuántos cargadores traen consigo? Depende ¿Lo más que le caben uno? ¡Yo! ¡El Cabo! ¡Yo! ¡Ahhh! ¿Cuánto? ¡Ah! 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 ¡Lo más que han cargado! ¡Lo más que han cargado! ¡Ea! ¡Me quedo en serio güey! ¿En los días cargadores? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¿Cuando van a combate qué? ¿Lle van a más? ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Una! 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 ¡Los dos amantes! ¡Qué bonito de los amantes! ¡Has traía! ¡Diez! ¡Diez, trece! ¡Diez! ¡Diez cargadores! ¡Diez, trece! ¡Fierce! ¡Granadas también! ¡Granadas! ¡Se las que trae! ¡Vieza, granadas! ¡Pero era muy heladero allá! ¡Pero ya granadas! 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 ¿Cuántas de cada uno de dos? ¡12! ¡12! ¡12 de guerra! ¡Rubo, rumo! ¡Rubo! 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 ¡Chao! Nunca salen de guerra, ¿verdad? ¡Sí!